Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, está conmigo Mico conductor Jorge Domínguez, Jorge, bienvenido al programa. Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos aquí de nueva cuenta en este programa. Y vamos con la siguiente película que trata igual las adicciones y el tema principal de las drogas. Se titula Transpotting, también el título en español es La vida en el abismo, es del año 1996. ¿Qué te pareció esta película, Jorge? A mí la verdad es que no podría decir que es una película que me haya gustado porque es una película algo traumática. El desenlace de cada uno de estos jóvenes que caen en las adicciones de forma desafortunada me parece a veces demasiado duro, cruel, crudo. Yo quería expresarte que este tema de digamos que el tocar el aspecto de las drogas en el cine es muy amplio. Creo que el tema es muy muy amplio, pero entiendo que tu idea es ver esta idea de las drogas a partir de la degradación de generación de ser humano. Y bueno, siempre, siempre siento que si ha funcionado el poner. Roberto ¿Cómo? Desde mi punto de vista como adolescente, como joven que me pusieron todas esas películas traumáticas y crudas, creo que si ha desincentivado el uso de estas sustancias a partir de pues la experimentación de estas experiencias sumamente fuertes y sumamente feas, pues a partir de la pantalla grande, ¿no? Dices, ay no, yo no quiero terminar así, yo no quiero ver, vivir eso. Mejor la curiosidad, dicen, mató al gato, mejor ahí le pintamos línea a la droga. ¿Qué pasó? No pasó para allá. Es muy amplio, es muy amplio el tema. ¿Traes cuántas? Doce, trece películas. En realidad son dieciséis. 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 No sé si dé tiempo el día de hoy, pero vamos a seguirle. Sigue la vida en el abismo. Requiem por un sueño del año dos mil dirigida por Darren Arof Noski. Ya, Requiem por un sueño. Fíjate que de aquí me sorprendió la adicción no solamente a nivel de juventud, sino también al nivel de edad ya madura por parte de la mamá de uno de los protagonistas. Y ella, pues por el afán de adelgazar, ¿no? Se vuelve adicta a las pastillas, a los barbitúricos y pues al final ni adelgaza ni nada, pero la adicción es tan tremenda que destroza pues alrededor a todas las personas que la quieren. Está también Vidas Perdidas. Kids. Kids. Vidas Perdidas. Una película. De mil novecientos noventa y cinco. Bastante cruda. Esa sí es cruda. Es muy cruda. Fíjate, es tan cruda que le pusieron una clasificación NC de menos diecisiete. Es una clasificación este pues ya extrema por pues por toda la los temas de sexo, de sida, de drogas, de vivir en la calle, de violencia, de muchas cosas muy, muy fuertes. Y este pues estuvo como película independiente muchos años hasta que Miramax la adquirió por tres más, poco más de tres millones de dólares. Fíjate, Kids, Vidas Perdidas. La he visto dos, tres veces y siempre me revuelve el estómago. Sí. Esas escenas de verdad bastante crudas. Y aparte de niños que todavía no están entrando ni a la pubertad. Realmente están muy jóvenes, son entre once, doce años y ya están viviendo experiencias pues que no son aptas para su edad ni esperaríamos que ningún niño las viviera, ¿no? Porque son muy fuertes. Sí, de ahí el título Kids, Vidas Perdidas. Y sí, Vidas totalmente perdidas porque recuerdo que una de las niñas tenía su primer relación sexual y ya estaba condenada a la muerte por el SIDA. No sé si si había imagen de la… La portada, sí. Sí, la portada. A ver en cabina si podemos poner Kids. Vidas Perdidas de 1995. Director Larry Clark y justamente la guionista Harmony Corrine escribió el guión a los 19 años. Y yo creo que pues también tomó en base a lo mejor sus experiencias o algo que vio. O algo alrededor, ¿no? Algo alrededor. Porque el guión es bastante complicado. Y el casting también fue muy bueno porque seleccionaron a jóvenes que sí eran neoyorquinos y estaban en esas edades y bueno, eran actores, pero sí, esas actuaciones son muy traumatizantes. Bueno, no pudimos tener la imagen, pero continuamos entonces. Seguimos con otra gran película. Clímax del director Gaspar Noé de 2018. Ya, mira, aquí de momento aparece Kids, Vidas Perdidas. Ya afortunadamente por si la ubican. Es que a veces, mira, es importante poner la imagen de las películas porque de repente yo voy caminando y veo, ay, conozco esta película, me acerco y sí, sí es. Entonces ya la compro, ¿no? Ahorita es muy difícil ya encontrar películas que se vengan físicamente. Todavía en el centro hay algunas. Aún en el centro hay algunos locales, pero luego por ahí en algunos bares, digo, en algunos bares, en algunos. O en algunas plataformas nada más te sale la portada y no sabes de qué trata, ¿no? Y dices, ay, Kids, se la voy a poner a mis hijos. Y no, eso es algo completamente diferente. O error, ¿no? No, Kids, Vidas Perdidas, una película bastante recomendable en cuanto a las consecuencias negativas del consumo de las drogas. No, no, no como una película que veamos cada ocho días y nos agarra ir. Kids, Vidas Perdidas. Bueno, amigos, pues ya se nos fue el tiempo, ya acabamos el programa de hoy. No se pierdan el de la próxima semana y suscríbanse al canal Estefanía Franco, Explorando Ando. También los invito a que me sigan en redes sociales y me comenten qué les pareció estas películas, si ya las vieron, qué les pareció, cuando las vean, también mándenos sus comentarios. Me pueden seguir en Instagram, arroba wowfanny, w o w f a n y, también estoy en Facebook como Estefanía Franco, la fresita del barrio. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!